Los más pequeños comienzan su liga. Todos los viernes en las instalaciones deportivas de la Alhóndiga, Sector 3 y Juan de la Cierva, los niños y niñas de Getafe aprenden los valores del deporte en la Liga Polideportiva Prebenjamín sin clasificación, sin ganadores ni perdedores. Una competición donde el objetivo es la educación en valores a través del fútbol sala, balonbano y baloncesto. El fin de semana deportivo arranca todos los viernes con los más pequeños y su Liga Polideportiva Prebenjamín. Organiza Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. Bueno, 11 y 10 de la mañana. Hoy, a estas horas, solemos tener a Jesús Gamero con la asociación de los globales locales. Hemos retrasado todo media hora, así que a las 11 y media nos acompañará él. Pero a esta hora nos visitan tres miembros del colectivo de Getafe en bici. Tenemos a nuestro habitual Carlos Anjuto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Que como siempre viene en bici. Y tenemos también a Sergio Rubio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El resto también venimos en bici. Y a Juan Gallardo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a los tres. Hoy vamos a tener una tertulia interesante. Y me comentaba ese micrófono cerrado que os interesaba de verdad hablar de las señales. De normativa ciclista que últimamente, como la bici se ha puesto un poco de moda para circular por la ciudad y tal, los ayuntamientos se han visto un poco desbordados por cómo gestionar toda esta actividad. Y bueno, pues que no está del todo claro cómo se debe llevar desde un ayuntamiento la normativa y cómo se debe hacer de la mejor forma posible para que los ciclistas no tengan ningún problema para andar en bici por la ciudad, ¿no? ¿Quién quiere hablar? Bueno, pues sí. Parece una tontería lo de la legislación y la normativa, pero al final se convierte en un tema muy importante para la gente que usa la bici habitualmente, porque puede ser de donde se emane la solución a problemas que puedan surgir en bicicleta. O sea, para nosotros montar en bicicleta, aunque también pueda ser dar un paseo, supone fundamentalmente movilidad. O sea, incorporar la bicicleta como un vehículo más entre todos los vehículos que se mueven en la ciudad. Y eso a la hora de percances o faltas sobre la legislación de tráfico y tal, pues también tiene una incidencia sobre nosotros. Entonces, es importante que la bicicleta quede reflejada como un vehículo más, o sea, con sus derechos y sus obligaciones dentro del funcionamiento normal del tráfico en la ciudad. Y si tiene un apartado específico, como tienen muchas ordenanzas municipales, muchas ordenanzas municipales incorporan un apartado específico para la bicicleta. Bueno, bien, si ellos consideran que tiene que ser de esa manera, al menos que no incurra en contradicciones. Que no incurra en contradicciones y que no suponga impedimentos a que la bicicleta verdaderamente se incorpore como un vehículo más en la ciudad. Y ese puede ser un tema muy interesante para tratar, no solo en esta mesa, sino quizá también con otros colectivos que a lo mejor no lo ven exactamente de la misma manera que lo vemos nosotros. Claro, nosotros, por ejemplo, aquí en Getafe, bueno, pues la verdad es que tenemos una experiencia particular, ¿no? Porque, bueno, después de la aprobación del famoso plan E y todo esto, la gran inversión en hacer al bici, se hizo una ordenanza de movilidad que, de alguna manera, iba en el sentido contrario a lo que estaba apuntando Juan. Es decir, por ejemplo, obligaba a utilizar los carriles bici, que es uno de los corta y pega que se han ido haciendo desde las primeras ordenanzas y que han incorporado muchos ayuntamientos, pues generando mucha confusión. A partir de, o sea, por ejemplo, Getafe, era obligatorio, nosotros nos movilizamos, ya lo hemos planteado otras veces, hicimos la célebre caminada por el carril bici. Aquí, hicimos varias movilizaciones y conseguimos que se modificara la ordenanza y los carriles bici de Getafe no fueron obligatorios. Aquí, por ejemplo, se da una circunstancia muy peculiar y es que, por ejemplo, en Madrid los carriles bici no son obligatorios. Y además la ordenanza te recomienda ir por el centro del carril, que es en realidad la forma más segura de ir, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, aquí en Getafe añade que si hay ancho suficiente para que te puedan adelantar tienes que ir pegado a la derecha. Bueno, el ancho suficiente es algo muy subjetivo para que te puedan adelantar con seguridad. Por ejemplo, cuando hay una fila de coches aparcados a la derecha tienes que protegerte de las puertas, entonces tienes que dejar un margen de un metro y medio, bueno, del ancho de la puerta con respecto a la fila de coches aparcados, con lo cual no se pueden dar las condiciones de circulación segura pegado a la derecha, en cuanto que hay coches aparcados a la derecha. En el caso de Leganés, por ejemplo, los carriles bici sí son obligatorios. En el caso de Alcorco hay una gran amalgama y la gente al final no sabe exactamente dónde son obligatorios, si sí, si no. En gran medida en muchos municipios el espíritu no era que los carriles bici fueran obligatorios, pero de alguna manera había unas inercias que han hecho que, por ejemplo, el corte y pega de alguna de las famosas ordenanzas de San Sebastián, que las que los hacían obligatorios, ¿no? En el caso de Getafe, por ejemplo, digo, no son obligatorios. Luego hay otra cosa, además de las ordenanzas, que es la famosa piruleta o la R407. Es decir, la señal de la DGT, azul y redonda, obligatoria, que obligaría a utilizar ese carril bici o vía ciclista en el caso de su uso. Entonces, por ejemplo, vemos que muchos municipios que no obligan a usar los carriles bici, en realidad luego la señal que han utilizado por defecto ha sido, por ejemplo, la piruleta, la R407. Entonces, en el caso de Madrid se está sustituyendo, casi, es decir, digamos que de alguna manera la mayoría de los carriles bici más o menos se van cambiando la señal azul y redonda obligatoria por una cuadrada. En el caso de Getafe directamente no se señalizó, se paralizó la señalización. Bueno, de hecho, es que como la obra no se entregó, luego encima se ha pedido la empresa que hizo las obras del Plan E, dio en quiebra, el ayuntamiento no le pagó, todo este desastre generalizado que ha supuesto, bueno, las aceras bici de Getafe, la mayoría están sin señalizar. Recuerdo ahora, por ejemplo, alguna piruleta que queda, que nosotros pedimos su eliminación, en el carril bici de subida de Juan de Borbón, que se retiraron algunas después de que se cayera un vecino y se rompiera la cadera, y bueno, en el litigio de si el ayuntamiento era responsable o no, porque se estaban realizando unas obras de mantenimiento, no estaba correctamente señalizado, no se sabe si el ayuntamiento, en cuanto que te obliga a ir por ahí, si la vía no está bien mantenida, es responsable, el hecho es que quitó las señales, ¿no? Las bicicletas tienen prohibido en Getafe ir por la acera. En todos los municipios, en realidad, o sea, algunos municipios han introducido en su ordenanza que si la acera es ancha, que si no hay peatón, eso en realidad, en un espacio peatonal, si es peatonal, no pueden ir vehículos. Otra cosa es que sea un espacio de tráfico restringido, puede ser la calle Madrid, el tramo de la GEA. En Getafe, con carácter general, sí, es más, en el reglamento de las bicicletas de alquiler, del servicio de bicicletas de alquiler, aparece como un punto específico, o sea, con esas bicicletas no se puede circular por la acera. Entiendo que, independientemente de que la normativa diga que, bueno, se puede ir por la carretera por la parte de la derecha, en la calle Madrid, a la velocidad a la que van los coches, cuando acaba el carril bici, y entiendo que a una persona, en su sano juicio, le dé un poco de vértigo ir por la carretera con la bici, prefiere ir por la acera, ¿no? Y además, si no hay restricciones de velocidad, como podría haberlas, en caso de que se dejase ir con la bici por la carretera. Sería muy conveniente que esa avenida, en la que se pueden alcanzar grandes velocidades, tuviera unos badenes, unos reductores de velocidad, para animar a los ciclistas con más novatos, yo diría, que quizá le diera ese reparo que tú dices a usar la calzada, que es por donde debe ir, sin duda alguna. Porque si no, se convierte en algo egoísta, ¿no? Es decir, yo tengo respeto, inicio con la bicicleta, no sé por dónde ir, tengo cosillas, voy por la acera. Ah, pero por la acera si no te importa pasar a peatones a 30 centímetros y asustarles a ellos a su vez, ¿no? Mal que vayas por la acera, pero ya que vayas por la acera, por favor, vea una velocidad como un peatón prácticamente, un poco más. Circular por la acera supone, efectivamente, supone un punto de egoísmo. ¿Por qué? Porque para oír tú del conflicto que puedas tener en la calzada con los vehículos, te introduces en la acera y generas un conflicto con el elemento más débil de la movilidad, que es el peatón, que precisamente es el elemento que se debería proteger al máximo. La ciudad debería estar hecha para los peatones y todas las medidas que se implementen con la movilidad o sin la movilidad, en obras o en lo que sea, deben ir orientadas a que la ciudad sirva para que los ciudadanos vivan, para que los ciudadanos estén en la calle, para que los ciudadanos utilicen sus calles, sus aceras. Introducir la bicicleta en un elemento peatonal supone una distorsión brutal, supone un perjuicio grandísimo para el elemento más débil de la movilidad, que es el peatón. Por tanto, las medidas deben ir implementadas a que la bicicleta se integre completa, total y absolutamente en la calzada como un vehículo más. Sí, efectivamente, tenemos que dar ese primer paso de gente que quiere utilizarla y tiene ciertos reparos. Bueno, hay muchas medidas que se pueden implementar, empezando por el tema de reducción de tráfico, que en general favorece a todos los ciudadanos, y a continuación hay otras medidas que nosotros también en algún momento hemos hecho talleres de iniciación. El tema de formación, por ejemplo, es fundamental, evidentemente. Para coger un coche, para coger cualquier cosa, para hacer cualquier cosa prácticamente en la vida necesitas un proceso de aprendizaje, pues la bicicleta no es un elemento diferente. Necesitas un proceso de aprendizaje y aprender ciertas técnicas y aprender ciertas pequeñas normativas y qué puedes hacer, qué no puedes hacer. O sea, utilizar verdaderamente ese vehículo como lo que es, un vehículo, no un juguete, no tener en la cabeza el concepto juguete, olvidarnos del concepto juguete. Bueno, luego sobre la calle Madrid, también es interesante ver cuál ha sido la historia de esa calle, ¿no? Es decir, la calle Madrid, si hablamos del tramo de la G al lazo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Sí, 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 sí. Es el tramo de lo que estamos hablando. Es un tramo que está en la universidad, que está en la universidad a ambos lados, ¿no? Es decir, que es un espacio que está atravesando, o sea, que es una calle que atraviesa una zona donde hay mucho tránsito de peatones, de estudiantes que van de un lado a otro, ¿no? Entonces, teníamos una calle donde de la anterior, de hace dos legislaturas, de la política de hace dos legislaturas, tenían unos badenes muy hermosos, ¿no? Entonces, hace una legislatura, se rebajaron los badenes y como todavía en esta no se ha hecho nada, pues se puede ver cómo a escasos metros de los badenes que se rebajaron hay baches. Es decir, se utilizó el plan asfalto para rebajar badenes, pero no para tapar los baches. Entonces, por una parte tenemos eso. Luego, por otra parte, tenemos una horrorosa acera bici que ha provocado varios accidentes en la puerta de la universidad porque, efectivamente, hay mucha gente que atraviesa la universidad, del rectorado al resto de la... vamos, que atraviesa esa calle. Y por la acera bici, las bicicletas, evidentemente, iban, es una calle muy plana, muy recta, iban rápidos. Hay un problema de visibilidad. Pusieron un espejito, no vale para nada eso. Luego pusieron un badén. Resulta que han rebajado el badén a los coches, pero se no han puesto las bicis. La acera bici tiene un par de badenes para que las bicis no corran en la acera bici al pasar por la puerta del rectorado. O sea, lo cual nos va dando una dimensión del disparate, ¿no? Estamos hablando de una calle que tiene cuatro carriles, en realidad, que tiene dos carriles por sentido y que, en realidad, yo creo que no hemos tenido nunca ningún problema en esa calle porque, a pesar de que hayan rebajado los badenes, los coches, más o menos, tampoco pueden ir tan rápido y, entonces, te adelantan perfectamente por el carril de la izquierda. Ahora, sí que es cierto que, al rebajar los badenes, se ha generado un imaginario en el conductor que el coche intenta ir más rápido y son más agresivos que antes. Es verdad, incluso ya lo hemos dicho otras veces, que en Getafe los coches son más agresivos que en Madrid, lo cual puede llamar la atención bastante, sobre todo porque muchos de esos desplazamientos de Getafe se realizan para hacer un desplazamiento de tres kilómetros, cuatro kilómetros, lo que en algunas campañas se llaman desplazamientos estúpidos, ¿no? Tiene mucho que ver también en esta agresividad tantas aceras bici, ¿no? Es decir, Getafe a lo mejor es una de las ciudades que puede tener la densidad, del concepto este de densidad, más altas de toda España, ¿no? O sea, es decir, tenemos por población, kilómetros de carril bici con respecto a población, probablemente tenemos que estar ahí, o sea, de las más altas de España. Es decir, el último estudio que hizo Diagonal no incluía a la Getafe, pero probablemente superemos, porque tenemos menos población que Pamplona y tenemos más carril bici, es decir, probablemente seamos de las ciudades que más aceras bici. Y entonces, eso genera una distorsión, evidentemente, ¿no? Porque el conductor ve que, más o menos, casi cuando te pongas por Getafe, ves que al lado hay una acera bici y mucha gente no conoce la ordenanza, lo hemos dicho. Hay que explicar la ordenanza, la gente tiene que saber que no son obligatorias. Yo tengo una pequeña anécdota y el otro día, vamos, no es una experiencia negativa ni nada, porque, bueno, iba correctamente por el carril de la derecha a dirección Madrid y, efectivamente, un tío con mucha prisa debía tener, seguramente. Me vi todas las veces como invitándome a ir a la acera bici. Es decir, yo voy, aunque fuera a Getafe Norte, da igual, pero, bueno, no sé ni dónde iba, da igual, pero, bueno, que no me voy a echar una acera bici que dura 100 metros para luego volver a la calzada, ¿no? Entonces, la acera bici genera una conflictividad, una agresividad, que yo entiendo que los conductores no se tienen por qué saber la normativa, ¿verdad? No lo sabemos nosotros porque estamos todos los días con esto, ¿verdad? Pero un conductor normal, en su legítima ignorancia, ve una acera bici y dice, Leche, pues si tienes algo para ti, ¿no? Úsalo, ¿no? Entonces, y yo, lógicamente, iba cumpliendo perfectamente la normativa, porque las aceras bici en Getafe no son obligatorias. Iba por la calzada, por mi carril derecho, ocupando el centro y ya está. Bueno, eso, la agresividad que generan las aceras bicis. No es que tú solo digas, yo, legítimamente, no las uso, pero que las hagan. No, pero es que eso te redunda a ti en una agresividad posterior, ¿no? Además, respecto al carril bici, a la acera bici de la calle Madrid, hay zonas en las que, por lo menos una, por lo menos, en la que, claro, está también la marquesina del bus. Entonces, para los peatones no les queda otra que ir por el carril bici, además de saber que el peatón, por lo menos yo lo que veo, que tiende a ir lo más escorado a la zona que no está cerca de la carretera. Y justamente es la que ocupa el carril bici, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Luego, además, tiene otro problema más, ¿no? Es decir, si tú intentas utilizar esa acera bici, aparte del problema manifiesto que te encuentras ahí en el ambulatorio, ¿no? Por ejemplo, es la falta de continuidad. El problema es que si tú ya vas por la acera en la parte recta, que es donde te ven mejor, te toca incorporarte, por ejemplo, te toca cruzar, si vas hacia Madrid, para la rotonda, o sea, hacia lo que es la rotonda del lazo, te toca o ir por la acera, no, te toca ir por la acera porque si vas por la acera vas, cruzar el paso de peatones por donde la acera y dar la vuelta, totalmente peatonalizado, totalmente penalizado, totalmente... Es decir, evidentemente, es algo que perjudica a la bici, que luego también, y perjudica al peatón. Por ejemplo, esa rotonda es un diseño que claramente penaliza al peatón. Tiene las vallas estas anti-peatón que obligan al peatón a dar una vuelta para hacer un recorrido de escasos 50 metros, pues igual 200 metros. Es decir, el peatón tiene que andar cuatro veces la distancia que quiere recorrer, si tú quieres ir de un lado a otro a la rotonda. Tienes que ir alejándote a paso de peatones, 20 metros para acá, 20... vuelves, tal. Es decir, son diseños que están hechos para favorecer el uso del coche, y para penalizar y favorecer la velocidad del coche. Entonces, muchas veces, cuando hablamos de calmar y medidas de calmado, pues hay algunas cosas que supuestamente se hacen por la seguridad del débil, que en realidad no se hace por su seguridad, se hace por la garantía de velocidad del fuerte, como son las vallas anti-peatón, los puentes peatonales, los carriles bici, infraestructuras que están hechas para favorecer, para segregar, reforzar la segregación y generar un espacio donde el coche pueda correr sin miedo a que el peatón le moleste, o el débil o el lento le moleste. Ese es lo contrario al modelo de ciudad hacia el que tenemos que caminar, ¿no? Sí, mis padres viven en Getafe Norte, y las pocas veces que voy andando, que suelo ir en bicicleta, supone un verdadero dilema. ¿Por qué lado afronto el lazo? ¿Por el lado derecho o por el lado izquierdo? Nunca sé por qué lado es más corto, porque es una caminata auténtica salvar el lazo andando. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo porque suelo usar la bicicleta, porque me encanta montar en bicicleta, ya está, pero si no, otra persona, pues diría, pues en coche, pues en coche a todos los lados y fuera. Yo que vengo de Vitoria y el tema del carril bici está mucho mejor que aquí, y en las zonas en las que no hay suficiente sitio en la acera como para poner un carril bici en la acera, o que es solo un carril, y claro, no hay cabida para un carril bici, baja la velocidad, restringe la velocidad y pone en medio una señal clarísima de que por ahí va la bici, que tiene prioridad también, que tiene prioridad la bici, leche, que no me sale, o por lo menos que vaya, que pueden ir por ahí, ¿no? Eso aquí es posible en Getafe. Esa medida es de fácil ejecución, de muy bajo coste económico y muy efectiva. Es el modelo que se está utilizando, por ejemplo, en Madrid Capital, lo que llaman los ciclocarriles. Nada de grandes infraestructuras, nada de grandes obras, nada de grandes despliegues de proyectos y ejecuciones de cosas sin sentido y de líneas segregadas que no conducen a nada, que va a llegar a un punto donde la intersección deba impedir continuar. En cambio, marcar ciclocarriles, da visibilidad a la bicicleta, hace que los conductores sean un poquito más conscientes de que la calzada no es solo para el automóvil, sino que hay más elementos que están compartiendo esa calzada y que al fin y al cabo vivimos en la ciudad, vivimos juntos y tenemos que compartir la calzada. O sea, esa es una idea excepcional. Digamos que es el modelo que se está imponiendo frente al de vías segregadas, hacer a bici sin sentido, carriles bici sin sentido, y es un modelo mucho más efectivo, el del ciclocarril. Además, precisamente, Vitoria es casi un buen ejemplo, ha sido Green Capital, todo esto, apostó en un primer momento, efectivamente, por la segregación, incluso por la acera bici, de una manera masiva, se ha encontrado un problema, con un problema de conflicto peatón-ciclista y en varios espacios, llevan diciendo durante varios años que quieren bajar la bicicleta a la calzada. Desde hace un tiempo, efectivamente, están haciendo ciclocarriles o ciclocalles, desde hace un tiempo están invirtiendo también en formación, hacen bastantes escuelas o cicloescuelas para enseñar a la gente a circular por la calzada, es decir, hay una... Ellos hicieron el mismo esfuerzo que nosotros para meter a la bicicleta, darle un hueco a la bicicleta en la marabunda de los coches, de alguna manera, pero lo que ha sido al final más efectivo ha sido las peatronizaciones del centro o las semipeatronizaciones, las restricciones al tráfico y ahora la apuesta está siendo efectivamente el tema de los ciclocarriles y ciclocalles. Muchos de los municipios que fueron abanderados, precisamente, de la segregación, ahora mismo están planteándose ver cómo modifican esto para deshacer un camino que era erróneo, y Vitoria puede ser un buen ejemplo de eso, en realidad. La diferencia con aquí es que igual aquí el Getafe no lleva la iniciativa, el Ayuntamiento de Getafe no lleva la iniciativa de hacer, no sé, cómo os habréis encontrado, si habréis tratado estos temas con el Ayuntamiento, si tienen conocimiento de vuestras propuestas... Getafe es un poquito un desastre en ese sentido, ¿no? Es decir, cuando empezó a funcionar el tema de los ciclocarriles y en todos los espacios empezó a defender el tema de los ciclocarriles y las ciclocalles, pues Getafe, el Ayuntamiento de Getafe en ese momento de Juan Soler lo que hizo fue señalizar como ciclocalles cuatro calles del centro que en realidad ya los coches es imposible mecánicamente que vayan a más de 30 kilómetros por hora, es decir, la calle Cuesta de Saltas, aunque sea de bajada, es decir, es imposible, o sea, baja ir a... y es más, la modificación que se hizo fue quitar el firme de piedras que se estropeaba constantemente por el paso de autobuses y poner la... poner asfalto, en realidad lo que se hizo fue arquitectónicamente, o sea, es decir, la obra que se hizo fue la de hacer una obra que favorece la velocidad y luego se puso una... se pintó una bicicleta, algo totalmente... por una parte contradictorio, de todas formas, por la longitud de la calle es imposible, es decir, ahí los coches no pueden ir rápido, aparte, como pasan muchos autobuses y tienen la parada en medio, que vamos, que es algo absurdo, luego, es decir, se puso cuatro calles donde en realidad no tenía sentido hacer esas ciclocalles o da igual que lo hagan, vamos, porque ahí no hay ningún conflicto ni problema, vamos, y en lugar de hacer lo que se está haciendo en Madrid, por ejemplo, de los ciclocarriles, que es en aquellas calles en las cuales se da... puede haber un conflicto en el sentido de que los coches puedan correr o... 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 sí, que puedan correr, pues, que se refuerce la presencia de la bicicleta con un ciclocarril, el carril de la derecha, diciendo que ese carril es para ir más lento, de esa manera, los coches en el carril que van más pegados a la acera van... tienen que... van más lentos y es más seguro para todo, Para peatones, para ciclistas. Sí, yo creo que el Ayuntamiento de Getafe no tiene ninguna política, ni buena, ni mala, ni irregular, ni todo lo contrario. Hay algún técnico, algún concejal, si le ocurrió pintar estos supuestos ciclocarriles, que bueno, bienvenido sea, viene una bicicleta allí en medio que parece que te da un poco más de legitimidad, de que algún conductor piense que efectivamente pueden pasar bicis por la calzada y cosas de esas, pero lo realmente útil sería, pues, eso, que estuvieran en Juan de Borbón, en la calle Madrid, calles que se puedan alcanzar una velocidad un poco más alta, ¿verdad? En Getafe, al fin y al cabo, la circulación en bici tampoco supone un gran problema. En Getafe hay una serie de puntos, ya vamos a llamarlos negros, que sería donde verdaderamente hubiese que implementar una serie de medidas, medidas básicas, medidas muy elementales. Nosotros las hemos propuesto en varias ocasiones. Había varios concejales de varios partidos políticos y de varios colores muy sencillos, tiene, de los problemas... ¿Y qué os han dicho? ¿Eh? ¿Y qué os han dicho? No ha habido contestación. Aparte de la modificación que se hizo casi por las malas del artículo 15 de la ordenanza de circulación en Getafe. No ha habido nunca más contestación ni nunca más... Ni siquiera consulta, ni siquiera llamarnos para decir ¿esto cómo lo veis vosotros? Nada. Nada. Pero bueno, que los puntos... El acceso al sector 3 es un problema, el acceso al Cerro de los Ángeles, el acceso al Prodacedinos y algunas calles en Getafe que tienen características casi de autovías urbanas. Las zonas nuevas de Cerro Buenavista, las zonas de Getafe Norte en algunos tramos... O sea, digamos que son problemas muy localizados, problemas muy localizados que con el diseño que tiene Getafe la solución podría ser muy fácil. Podría ser muy fácil. Evidentemente, siempre pasa por la reducción de la velocidad de los vehículos. La reducción de la velocidad de los vehículos en esos tramos que están... El problema de la 406, el tramo base aérea sector 3 o incluso Cerro de los Ángeles sector 3, el eterno problema de no querer municipalizar esa vía y tener el límite implementado como 90 en algunos tramos. Sí, es la clave. La reducción de velocidad hace que florezca a partir de ahí va a florecer el uso de la bicicleta y no grandes infraestructuras, no grandes obras ni grandes proyectos. Yo, presidente, con el tema de la 406 que yo creo que es algo que fue bandera en su momento, se ha hecho mucha manipulación, siempre se ha dicho que era la comunidad a la que no quería ceder la competencia, luego en la comunidad te dicen que es el ayuntamiento el que no quiere, siempre tenemos el mismo cachondeo. En todo caso, al margen de quien sea la competencia, eso debería ser considerado una travesía y bajar la velocidad no tiene ningún sentido, que en frente de la base aérea, o sea, en frente de casa, los coches puedan ir a 90 km por hora, que es una velocidad por la que realmente no se puede ir ni por la A4 ni por la A42, es decir, la vía más rápida que tenemos en Getafe es precisamente la A426, no tiene ningún sentido, que hoy en día ya es una vía de conexión entre barrios de Getafe, como sector 3 a Getafe Centro o sector 3 hacia Perales, o decir, es una vía que ya básicamente ya está circunvalada por la M50 y por la M45, ya hay vías que permitirían que los coches puedan ir por vías rápidas, alternativas, y que esa vía no tuviera tanto flujo, además, cuando hablamos de contaminación, que ya se nos ha olvidado porque hace viento, pero también podemos hablar de la contaminación por ruido, invito a cualquiera a que revise el mapa del ruido de Getafe, va a ver que se corresponde perfectamente al mapa de carreteras y vías rápidas y los paneles evidentemente de San Isidro no sirven para reducir la molestia a los vecinos. Ahí hemos planteado varias veces que ahí se haga un ciclocarril, es decir, que si en algún sitio está justificado, por ejemplo, que el carril de la derecha sea a 30, es ahí, y que la velocidad máxima sea a 50, es decir, bueno, ya solamente con que bajaran a 50 la velocidad en algo que se llama paseo, ya estaría bien, es decir, ya sería todo un adelanto, que no tuviera un límite de 90 kilómetros por hora, algo que se llama paseo, si es un paseo, no puede ser una autovía urbana. Bueno, pues Carlos Enjuto, Sergio Rubio, Juan Gallardo del colectivo Getafe en bici, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias por dejarnos venir. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tu notar de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26 Llamar en directo al 91 764 7491 Y por supuesto seguirnos en Twitter arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio Te Suena